Los Chamos Los Chamos fue un grupo venezolano de música pop formado en Caracas en 1981. El sexteto vocal de Bubblegum Pop fue diseñado por el productor musical venezolano Luis Gerardo Tobar y por el empresario José Page, entonces presidente de la empresa discográfica Velvet de Venezuela para aprovechar la popularidad del grupo puertorriqueño Menudo. En 1980 la empresa discográfica Velvet hizo un casting y formó el grupo Los Chamos para competir con Menudo y Timbiriche. Grabaron un primer disco, que solo salió en Venezuela y que contenía canciones como Somos Chamos, Renacer, Amor en Inglés, que fue la canción más famosa de este disco. En 1982 realizaron una gira por México. Salió un segundo disco llamado Yo Te Amaré bajo el sello de Melody International. Este álbum contenía las canciones Canta Chamo, cover de la canción Crazy Music o Sherry Sherry, Yo Te Amaré, Será Porque Te Amo y Me Enamoro de Ti, entre otras. Los Chamos tuvieron un éxito considerable en Venezuela y México. En México solamente vendieron más de 2 millones de álbums. En 1983 hicieron una película llamada Secuestro en Acapulco, donde actuaron junto a Yuri y María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina. Ese mismo año lanzaron su tercer álbum Tú Como Yo, que contaba con las canciones Tú Como Yo, Mi Dulce Amor, No Te Olvides de Mi Chiquilla, Tú Solo Tú, Bye Bye Baby, entre otras. Tras una serie de escándalos, Argenis Brito, el integrante más famoso del sexteto, y los hermanos W, Winston, William y Walter, fueron alejados del grupo. Formaron el grupo de pop rock Wack, al que agregaron dos venezolanos, Gustavo Montaño y Víctor Castillo. El primer disco, junto con el video Depende de Ti, fue el primer sencillo de Wack. Este fue producido por Com Rock en México y después de un segundo álbum desaparecieron. Para continuar con el éxito comercial de Los Chamos, la empresa Fearless convocó a otro casting de cantantes y bailarines adolescentes. Grabaron un disco del título Chamos Hoy en 1984, de la banda anterior sólo participaban Gabriel Fernández y Enrique Caucello. Como Los Chamos no tuvieron éxito, en 1987 se echó a todos los integrantes y se convocó a otro casting de cantantes y bailarines adolescentes. Realizaron giras cantando las canciones antiguas del grupo. En 1990 grabaron un disco de título Con un poco de amor. De las dos bandas, Los Chamos anteriores no participó ningún cantante. En 1991 se disolvió la marca comercial Los Chamos. Catorce años más tarde, en julio del 2005, tras el reencuentro de dos bandas importantes de los años ochentas, Menudo y Timbiriche, la empresa discográfica convocó a los antiguos integrantes de Los Chamos. Grabaron un disco que se lanzó al mercado en el 2008. En ese mismo 2008, los hermanos W, Walter, Will, Winston, Gabriel y Enrico Madia, quien pertenecía a la segunda generación, presentaron en México y Estados Unidos un disco llamado Chamos 08, con sus éxitos en nuevas versiones y el tema y todavía de la autoría de Franco De Vita. Las nuevas versiones fueron dadas a conocer a través de TV Azteca en México. Los Chamos se presentaron en el Teletón y en el interior del país, en estados como Puebla. En 2009, la empresa discográfica reunió en México a varios integrantes originales de Los Chamos, Argenis Brito, Enrique Caucelo, Enrico Madia, Will Márquez, Walter Márquez y Gabriel Fernández. Ese mismo año, en el 2009, se reunieron en Guayaquil, Ecuador, Walter Márquez y Gabriel Fernández de Los Chamos, Giro de los Chicos y Charly Masó, Ray Reyes y René Ferrai de Menudo. En el 2010, bajo la producción de Víctor Castillo, el ex-chamo Will Márquez presentó el sencillo Por Tus Maneras, que dio inicio a su primera producción discográfica, Aquí y Ahora. Will es baterista y se ha presentado en su tierra acompañando al músico de rock Yatú. Actualmente, Walter Márquez y Gabriel Fernández, que en Venezuela es conocido como El Chamo Gabriel y trabaja en telenovelas, están elaborando lo que será el relanzamiento de su carrera artística. Lino Martone grabó varios discos como solista y trabaja en telenovelas en Miami. Argenis Brito trabaja en Europa con diferentes producciones del género electrónico. Amigos, esta es la historia de una de las boy bands de los ochentas que junto a menudo y los chicos, volvieron locas a las jóvenes de esas épocas. ¿Cuál de ellas será tu favorita? Platícanos a través de Facebook o Twitter. Informo para Supermanzana21, Berenice Moreno. Canta Chamo, Canta Chamo, Canta Chamo, que tu canto duele alto. Canta Chamo, Canta Chamo, que tu canto duele alto.